¡Tun, tun, turun, tun, tun! Vale, vato. ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! 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 Ok, ¿me puedo meter estos? Ok, aquí, a ver. ¡Hable una vida! ¡Aaah! ¡Vámonos! Y aquí. ¡Aaah! ¡Ah, ya estuvo! ¡Es que no me ocupo! ¡No, no me ocupo! ¡Ah, ya estuvo! ¡Es que no me ocupo! ¡Nos vemos en el próximo video! está lo que no 1 para ¡Tara, tara, tara! ¡Buah! ¡Ay se me fue! ¡Ay se me volví a ir! Ahí está. ¡Trolo! el paso de lanza chale nada otra chale ok